Música Aquí está, ya llegó, para andar con más de ver Ahora sí van a ver, unos buenos parranderos Aquí está, ya llegó, para andar con más de ver Ahora sí van a ver, unos buenos parranderos Aquí está, ya llegó, para andar con más de ver Ahora sí van a ver, unos buenos parranderos Aquí está, ya llegó, para andar con más de ver Ahora sí van a ver, unos buenos parranderos Aquí está, ya llegó, para andar con más de ver Ahora sí van a ver, unos buenos parranderos Aquí está, ya llegó, parrandacumarevera, ahora sí vas a ver, uno bueno parrandero Este pueblo falconiano, mi papá me lo decía, que parrandacumarevera, por el camino venido Este pueblo falconiano, mi hija me lo decía, que parrandacumarevera, por el camino venido Aquí está, ya llegó, parrandacumarevera, ahora sí van a ver, uno bueno parrandero Aquí está, ya llegó, parrandacumarevera, ahora sí van a ver, uno bueno parrandero Aquí está, ya llegó, parrandacumarevera, ahora sí van a ver, uno bueno parrandero Aquesta ya llegó, barranda con marevera, ahora sí va a caber, uno bueno parrandero. Aquesta ya llegó, barranda con marevera, ahora sí va a caber, uno bueno parrandero. Cuando vamos a una fiesta, bailamos con sabrosura, moviendo bien las caderas y moviendo la cintura. Cuando vamos a una fiesta, bailamos con sabrosura, moviendo bien las caderas y moviendo la cintura. Aquesta ya llegó, barranda con marevera, ahora sí va a caber, uno bueno parrandero. Aquesta ya llegó, barranda con marevera, sabrosura, barranda con marevera, unos buenos parranderos. Barranda con marevera, unos buenos parranderos. Barranda con marevera, unos buenos parranderos. Barranda con marevera, unos buenos parranderos.